La innovación técnica crea nuevos productos o mejora los ya existentes para satisfacer necesidades sociales y hacer más fácil y cómoda la vida. De modo que los productos creados se apeguen a las normas de protección al ambiente, respeten la identidad cultural del grupo social al que van dirigidos y mejoren la calidad de vida y la equidad social sin comprometer las condiciones de vida y satisfacción de las generaciones futuras. De ahí que los científicos contemporáneos enfoquen la innovación técnica al desarrollo sostenible que involucre, al mismo tiempo, la economía, el medio ambiente y la sociedad sin menoscabo de ninguno de estos tres elementos en favor de otro. La industria y la sociedad se comprometen así al desarrollo sustentable, buscando garantizar el bienestar de todos los habitantes de nuestro mundo. Bueno, volvemos, retomamos el programa y ahora tenemos en comunicación a Daniel Blasquez. Daniel, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Te habla Connie, está acá también en el piso Marilén y desde Ushuaia nos escucha Silvina, que también va a participar de la entrevista. Bueno, hola, buen día Connie, Marilén, Silvina. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, Daniel. ¿Querés presentarte un poquito, contar un poquito en dónde trabajás y demás para la audiencia? Bueno, ahora me encuentro gozando de la jubilación, así que estoy trabajando por mi cuenta, usando un poco los estudios que cursé hace unos años también en Dinamarca, de maestría en ingeniería ambiental. Así que por el momento me estoy dedicando más a eso y estoy trabajando también con la Fundación YPF como coordinadora institucional de la Fundación acá en Río Grande. Estamos dando dos cursos de oficios en la UTN, físicamente están ahí los cursos, así que básicamente esa es mi actividad principal. Y colaborando un poco con el CEN 35 donde di clases hasta el año pasado en la carrera de Tecnicatura Superior en Petróleo. ¿Querés contarnos un poquito cuál es la actividad que tiene esta fundación en la provincia? Digo, las fundaciones por lo general lo que tratan es de llegar a la comunidad, digo, la empresa trata de bajar a la comunidad. Nos gustaría saber cuáles son las actividades que llevan además de estos cursos de oficios, que estaría bueno por ahí saber qué tipo de oficio específicamente. Sí, la fundación, bueno, el año pasado desembarcó acá a fines de año, dimos comienzo con un primer curso de montaje de tabiques de yeso y cielo rasos. Este año se está repitiendo, fue el año pasado se hizo sobre el fin de año, lo tuvimos que acortar un poco porque no alcanzábamos a completarlo, pero se terminó finalmente. Este año se repite ese mismo curso y otro curso de montador electricista domiciliario, que es un curso de, son cursos de 150 horas más o menos ambos, con un contenido aparte del oficio, un módulo de capacitación básica para desarrollar el currículum personal y aprender a hacer algunas herramientas digitales y también brindamos unas cuantas horas también de lo que hace a la higiene y seguridad en el trabajo en ambos cursos. Esos son los dos cursos que están dándose para este cuatrimestre y el otro cuatrimestre sería una segunda etapa de estos mismos cursos, que se llama construcción en seco exterior y montaje de planta. Y la idea es que, bueno, la institución a nivel país, cuentan con más de 220 capacitadores en diferentes provincias donde desarrolla la actividad YPF. Y, en realidad, acá en Tierra de Fuego no estaba haciendo nada. Y, bueno, fue una buena oportunidad de arrancar con estos cursos. Y la idea es incorporar algo también que la empresa está desarrollando en este momento, que es capacitaciones para montaje de instalaciones que tengan que ver con energías renovables. En eso se está trabajando en Buenos Aires con el diseño de las capacitaciones. Pero son esencialmente prácticas. O sea, apuntan al montaje de equipamiento. Acá la propuesta nuestra fue que hiciéramos algo referido a lo solar térmico, básicamente por las características climatológicas. Y, bueno, sería por ahí incorporar un poco más con alguna otra energía renovable que pudiéramos hacer a nivel, digamos, domiciliario, a nivel familiar, digamos. Ahí está apuntándose la actividad. Aparte que, bueno, la fundación tiene, si uno busca en la página, desarrolla un montón de bibliografía y cursos para niños, el tema de energía. Básicamente está enfocado en esos temas, que son bastante didácticos. Yo no los conocía, la verdad. Y me llamó la atención lo bien hecho que están. Y, bueno, la fundación está un poco reencauzando porque, bueno, también ha sufrido cambios de autoridad y todo en los últimos dos años, ¿no? Me imagino que la cuestión política ha atravesado también, sí, las capacidades de la misma fundación. Pero me parece una iniciativa sumamente interesante. Silvina, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, adelante, adelante, Silvina, te escucho bien. Te habla, Silvina. Quería aprovechar para preguntarte por qué se conmemora o por qué es importante para el sector petrolero el 17 de junio. Sí, te había comentado, el pasado 17 de junio celebramos un aniversario más del descubrimiento del petróleo. En realidad fue descubrimiento de gas, principalmente, en el primer pozo que se perforó acá en la tierra de fuego argentina, ¿no? En esa época, justo las condiciones climáticas de este sábado pasado fueron parecidas a las originales del año 49. Y, bueno, es tan importante porque en realidad la perforación del pozo llevó casi seis meses. Se había empezado a perforar a fines de diciembre de 48, mediados de diciembre, y se descubre gas el 17 de junio, o sea, del año siguiente. Con lo cual, bueno, después de algunos estudios sísmicos que se habían hecho varios años antes, con las comisiones que... Algunas comisiones anteriores a la fundación de YPF y después algunas posteriores, descubrieron un geólogo que fue Ferraris de Ferraris, que había alguna posibilidad de alguna zona anticlinal en ese lugar. Y, finalmente, como ya en tierra de fuego chileno ya había habido descubrimientos en el año 45, el gobierno nacional decidió invertir y se trajo un equipo nuevo, armado, o sea, desarmado para ponerlo en funcionamiento acá. Y se armó todo lo que era el campamento YPF, una parte, por lo menos, una primera parte. Se trabajó todo el año 48 para armar ese primer campamento. Y la primera dotación de gente que iba a trabajar en ese equipo que también era técnicamente de avanzada, ¿no? Un equipo de perforación rotativa que, básicamente, es el que se usa hasta ahora en forma convencional. O sea, por eso la importancia para el sector petrolero de recordar ese día. Desde hace varios años ya, el Instituto del Petróleo, el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, se conmemora y celebra ese día. Hacemos un pequeño acto. Es variada la presencia de, bueno, de gente relacionada con la industria, de las empresas, el mismo gobierno, sindicatos, que últimamente están siendo tan bien. Y, bueno, hay años que hay mucha más gente. Este año, particularmente, no se hizo presente en ningún medio, lo cual fue raro. Pero siempre, bueno, la gente del petróleo está recordando ese día con, digamos, con mucho respeto a los pioneros, ¿no? De la industria acá en Tierra del Fuego. Muy interesante. Una pregunta más, que sé que es larga y te voy a pedir que seamos cortitos para dar pie para poder invitarte en otro programa. ¿Cómo, desde tu punto de vista o desde donde vos trabajás, cómo ves la situación del sector en Tierra del Fuego, de los hidrocarburos? Sé que es una pregunta compleja, pero si podés darnos algún puntapié inicial para poder tener una discusión y seguir tratándolo en el programa, al tema de hidrocarburos en la provincia. Mirá, el tema energético, particularmente de hidrocarburífero acá en Tierra del Fuego, yo lo veo bastante bien, con alentador, digamos, por el contexto que vive la Nación y porque en realidad tenemos reservas que se han hecho las renegociaciones de las concesiones hace un par de años de dos de los operadores y una tercera que viene también trabajando la provincia en eso, que es la concesión donde está operando la empresa total. Así que en realidad creo que hay una reserva importante para desarrollar y que se está explotando, digamos, bastante bien, digamos, ¿no? O sea, creo que el sector tiene varios años acá de potencial desarrollo y también reservas en las cuestiones no convencionales que han sido últimamente tan en boca de todos, pero digamos, si bien Neuquén sigue siendo la niña bonita de esta reserva, acá también en la zona sur la tenemos, lo que pasa es que está un poquito más difícil de acceder, pero yo digo que va a ser nuestro futuro para toda la zona sur, inclusive el sector chileno ya está trabajando, ya nos lleva un poquito de ventaja por la dificultad que ellos tienen para tener este sistema, el petróleo que necesitan, así que ya están avanzando un poco más en ese tema, pero tenemos un futuro de energía todavía, esta energía no renovable que va a durar unos cuantos años más. Así lo veo, me parece que, bueno, de a poco se va anotando, si bien contrasta con algunos sectores vecinos como el de Santa Cruz, pero digamos, el problema del sector de Santa Cruz, digamos, es más de coyuntura y no tiene nada que ver con la reserva que tienen las áreas de esa provincia, ¿no? O sea, no sé, se puede extender mucho la discusión de esto, pero básicamente así es como la veo yo. Sí, me gustaría invitarte a otro programa para que podamos seguir charlando y contándole más a la audiencia de qué va el sector y que creo que es un sector relevante para la provincia también, entonces que podamos tener oportunidad de seguir conversándolo. Sí, cómo no, sí, 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 es un sector que no olvidemos que esencialmente es gasífero, pero bueno, tiene, aporta hoy más del 10%, más del 10% del gas a todo el país, así que es un sector que escuchaba recién los otros temas que tienen que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria, creo que también en ese sector alcanzar el autoabastecimiento energético es algo que también debería estar en las prioridades, ¿no? O sea que, y bueno, la provincia si bien tiene sustentabilidad energética, es parte de un sistema nacional, así que bueno, eso da para seguir hablando del tema. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo la participación en el programa y como decía Silvina, seguramente vamos a estar molestándote para participaciones en los próximos programas. Cómo no, cómo no, muchísimo gusto y bueno, creo que vamos a entender más el tema musical de antes si decimos el apellido de Silvina en ruso. Bueno. ¡Muchas gracias!